Buenas tardes, hoy es sábado 18 de junio, y atendiendo a un pedido de un grupo de clientes que escucharon en una charla el tema de diagnóstico laboral, vamos a explicar en detalle cuál es nuestra opinión sobre ese tema. Diagnóstico laboral es un manual, de alguna manera podemos llamarlo así, que sacamos o editamos hace varios años. ¿Y por qué la denominación? Porque el diagnóstico es un concepto básicamente médico. Ustedes van al diccionario y van a encontrar que se menciona o se define el diagnóstico como lo que el médico dice y lo que ve. ¿Por qué entonces diagnóstico laboral? Porque de lo que se trata es de hacer un análisis, un diagnóstico de lo que es, no de lo que quisiéramos entender que es, ni de lo que quisiéramos que sea, porque ahí ya distorsionamos. Por eso que el diagnóstico laboral tiene un primer elemento que es vital, sin el cual no tiene sentido trabajarlo, es la objetividad y la transparencia. ¿Qué pretende el diagnóstico laboral? Creo que el diagnóstico laboral lo podemos ver en dos vertientes. La primera, aquella referida a la empresa como tal. Lo que pretende es analizar cómo está la empresa. Primero, cuál es su forma, cuáles son las formas de contratación que tiene. Tiene personal en planilla, lo tiene permanente, lo tiene contratado, tiene contrato con empresas o cooperativas que se dediquen a la intermediación laboral, tiene empresas dedicadas a darle un servicio de terceros, lo que es de aplicación con la ley de tercerización, tiene practicantes, tiene jóvenes, es decir, aplica la ley de formativa laboral. Ese es el primer panorama que tenemos que ver. Obviamente, en toda empresa lo que encontramos es que gente fuera de planilla. Entonces merece un análisis especial. A partir de esas primeras preguntas empieza el desarrollo de otras preguntas, en donde lo que se pretende llegar a la conclusión, si los contratos de intermediación están claros o desnaturalizados, si la tartarización no es una confusión. Ahora en la mañana hemos tenido una reunión, hoy sábado, con un cliente, en el cual le preguntábamos sobre el tema, cuáles son sus modos de contratación y nos señalaba que a ellos los contrata una empresa y que ellos proveen de personal. Obviamente la pregunta inmediata es, ¿son ustedes intermediación? No. Entonces, ¿cómo pueden proveer de personal cuando eso está exclusivamente para empresas vinculadas al rubro de intermediación laboral, incluso como único objeto social? Este aspecto es fundamental. En materia de tartarización, obviamente, a quien consultábamos en la mañana, nos decía, bueno, no, lo que pasa es que somos empresas que brindamos sus servicios de terceros. Pues el servicio de terceros no se puede limitar una provisión de personal, porque si no entonces se desnaturaliza el contrato. Y así como estas preguntas empezamos a desarrollar a través de una plantilla, un mecanismo de autocontrol. ¿Y para qué me sirve? Pues me sirve para que no tenga yo la sorpresa que el día de mañana me caiga una inspección y el personal 100, 200, 300 que tengo, que yo creía que estaban bajo una empresa de servicios, resulta ser que son trabajadores míos. Pero con una serie de consecuencias. Como no estaban en mi planilla, pues yo a ellos no les he pagado utilidades, mas si a mis 50 trabajadores. Pues ellos tendrán derecho entonces a reclamar utilidades, bajo responsabilidad de la empresa. Los temas van trayendo cola, pero lo que se pretende con el diagnóstico es ayudarlos a que sepan cómo están, corregir aquello que haya que corregir, mejorar lo que haya que mejorar y finalmente darle las herramientas para que lo puedan hacer. Esta es una vertiente del diagnóstico laboral. La otra vertiente es a partir de cada trabajador hacer un análisis desde que, cuándo ingresó, si tiene datos personales, qué ficha personal tiene, muchas empresas no tienen ni la menor idea de lo que es una carpeta de trabajador, ni la importancia que tiene, cuál es su última información respecto a domicilio. Muchas veces le enviamos una carta porque ella no vive ahí, porque ese domicilio que tenemos registrado lo dio hace 20 años, hace 10, hace 15. Entonces, definitivamente, las empresas tienen en esta segunda vertiente, en el diagnóstico laboral, el análisis desde el detalle, desde el ingreso hasta cada beneficio al tiempo que el trabajador está, digamos, laborando y que la empresa está realizando el diagnóstico laboral, como digo en esta segunda vertiente. Es eso el diagnóstico laboral. ¿Y ambos para qué me sirven? Para que frente a una visita efectiva, yo haya tenido previamente un sistema de autocontrol. Viene un cambio de gobierno importante, con muchas promesas, con muchas expectativas de parte de los trabajadores por las promesas, desde el incremento del sueldo mínimo hasta la desaparición de los servicios, hasta el respeto a los derechos laborales. Pero veremos si eso es verdad. Ahora, lo cierto es que hay una voluntad expresada por el candidato, de la cual no deberíamos dudar que lo que se quiere es que se aprenda de una vez por todas a respetar los derechos de los trabajadores. ¿Eso qué significa? Revisar mis contratos de locación de servicio, revisar los pagos que realizo por fuera y por dentro, realizar mis contratos de terceros y de intermediación laboral, porque no es que me caiga una inspección y me haga daño. De lo que se trata es que va a haber un cambio de conducta, y debe haberlo, para que también, tomando en cuenta que la ley procesal nueva empiece por su maño, los periodos de solución van a ser mucho más cortos. ¿Cuál es el futuro laboral en la solución de los conflictos? ¿El Poder Judicial? No, no lo veía. Ahora, para muchos empleadores que han jugado con la especulación del tiempo, obviamente un proceso que demora 4, 5, 6 años, incluye a los empleadores del Estado. Le resulta interesante porque finalmente patean el problema. ¿Quién es el perjudicado? El trabajador, que tiene que esperar que le paguen sus beneficios sociales, su beneficio de CTS o los que esté reclamando, en ese proceso de 4 o 5 años. Y no podemos echar la culpa por el Poder Judicial de la demora. Lamentablemente hay miles de procesos y el Estado no tiene vocación de conciliación, cosa que esperamos que cambie, pero lo que sí se dedica el Estado es a incrementar los juicios. Yo he calculado que si desaparecen los cientos de miles de procesos judiciales que tiene el Estado en el Poder Judicial, el Poder Judicial realmente cumpliría sin necesidad de la nueva ley procesal una tarea más importante y más eficiente. Entonces, ¿quién perjudica a la Administración de la Justicia? El Estado. Cosa que no debería ser. Esperemos que el nuevo candidato pueda de alguna manera ayudar a que esto no se dé. Pero, ¿qué debemos esperar? Bueno, debemos esperar orden, debemos esperar respeto, debemos esperar que de una vez por todas no especulemos en el tiempo de los procesos. ¿Y qué mecanismo deberíamos usar? Yo creo que son dos los mecanismos que deberíamos usar. La solución directa de conflicto y la conciliación, aun cuando sea externa, en este caso a través del Ministerio de Trabajo. No hay una vocación de solución de conflictos internos. Un trabajador presenta un reclamo y voy a poner un ejemplo. A un trabajador se le ha descontado 100 soles. Indevidamente, lo sabemos. ¿Cuál es la respuesta que da la oficina personal? Señor, no se preocupe, yo el próximo mes se lo voy a reintegrar. El trabajador se pregunta, ¿y por qué tengo que esperar un mes? El error ha sido usted, no ha sido mío, yo necesito mi dinero. Dos posibilidades, que se atiende y que no se atienda. Si se atiende, como en mi opinión debería ser, el trabajador por lo menos va a minimizar su carga negativa frente a ese error, que en planilla no debería existir. En plata, mucho cuidado con los errores. ¿Pero qué pasa si la empresa mantiene su posición? El reitero va a ser igual. El trabajador se va a frustrar, va a tener que callarse, no tiene dónde reclamar. Pero se preguntará, ¿para qué soy leal con una empresa que no es legal? ¿Para qué respeto con una empresa que no me respeta? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en el perfil de las personas que administran. Planillas, personal y en general el área de recursos humanos. Un estarto en conflictos laborales, no. Un estarto en conciliación laboral, en negociación laboral. No se trata de ver papel vivo. Yo soy más vivo y le gano a todos, no. Yo soy, en todo caso, más eficiente y logro que los trabajadores comprendan el mensaje, entiendan a la empresa y no se afecten por esos esquemas. Bien, amigos, en esto consiste el diagnóstico laboral. Empezaremos a tocar otros temas también, conforme se vayan viendo cambios laborales. Ya sabemos que las gratificaciones vienen sin descuento. Hay críticas. Por un lado, hay quienes dicen que pierde mucho el seguro. Pero no está lejos de nuestro recuerdo el escándalo del año pasado, en donde a quien no le correspondía un despido porque había sido nombrado ministro, le pagaron el despido. Y a su viceministra, que trabajaba con él, le pagó el despido. O sea, ese tipo de burlas hace que uno piense hasta qué punto este llanto o reclamo del seguro social de que no va a tener dinero, que sean más eficientes y que nos regalen. Porque si no son eficientes, regalan dinero y al final no pasa nada. Porque hemos visto que en el Congreso ese proceso se archivó, ese escándalo del señor Barrios se archivó, lo cual en mi opinión es escandaloso y debería ser revisado. Porque mientras no haya sanción, mientras no haya sanción drástica, seguiremos con gente corrupta, seguiremos con gente que se aprovecha del poder, seguiremos con trabajadores que protestan, seguiremos con los conflictos sociales y seguiremos con empresas que al final no saben si respetar o no la ley, porque si el Estado ni siquiera la respeta, ¿para qué la respeta? Ok, estimados amigos, gracias por la atención y estaremos en otro tema en cualquier momento.